He decidido a mi manera Y en cada acorde siento el sol tatuado entre mis venas Ardiendo con mis venas Déjame sin vida y sin memoria Y abraza la penumbra de mi historia Todos me pagan así Y mienten sin mesura Me suelo contradecir Se me ha escapado la cordura Y corro tras de ella Y en un callejón me perdí Siguiendo sus huellas Y lloro por perderla Y en un instante recaí Sin conocerla Fue el dolor De quererla Que apagó Nuestra vela Y el recuerdo Se queda Déjame sin vida y sin memoria Y abraza la penumbra de mi historia Todos me pagan así Todos me pagan así Y mienten sin mesura Me suelo contradecir Se me ha escapado la cordura Y corro tras de ella Y en un callejón me perdí Y en un callejón me perdí Siguiendo sus huellas Y lloro por perderla Y en un instante recaí Sin conocerla Y en un instante Y en un instante Y en un instante recaí Sin conocerla Y en un instante caí Sin conocerla Y en un instante caí Sin conocerla Y en un instante caí Y en un instante caí Sin conocerla Gracias por ver el video.